...guardo con mucho cariño en... ...ahí en mi tierra en Cantabria... ...en una zona de ría donde desemboca el río... ...y hay una especie de peces que se llaman gobios... ...que solía ver de vez en cuando que se enzarzaban en unas peleas... ...que era impresionante ¿no?... ...y bueno, recuerdo de pasar muchas horas intentando captar ese momento... ...y al final pues pude conseguir... ...como dos machos se enfrentaban por defender el territorio... ...que al final es algo habitual también dentro del mundo marino... ...y bueno, que hace el momento en el que están... ...parece como besándose pero en realidad hacer una pelea. És el fotógraf Enrique Talledo. Ha impartit un taller de fotografia submarina... ...una petita xerrada teòrica que després s'havia de posar en pràctica a la mà. Algunas de las cosas es tener paciencia sobre todo... ...tener seguridad en el agua... ...porque al final es un medio al que no estamos acostumbrados... ...y bueno, intentar pues para sacarle el mayor rendimiento posible... ...pues el entrenarlo, el ir al agua... ...porque a veces nos volvemos locos con temas de cámaras, de equipos... ...y resulta que tan importante es eso como el hecho de ir al agua... ...conocer las especies, los ecosistemas... ...o los propios fondos marinos de cada zona, ¿no?... ...no es lo mismo acercarse a una dorada que a una ballena, por ejemplo... ...entonces contra más conocimientos tengamos del medio y de las especies... ...mejor, más partido le vamos a sacar a la fotografía submarina. ...y si queréis pues hacer algunas neas y bajar... ...tener en cuenta lo de compensar... ...y nada, disfrutar. El taller m'ha creat molt l'atenció perquè considero, o entenc, la fotografia... ...com una llengua de comunicació... ...a través de la que els fotògrafs poden arribar a transmetre... ...sa bellesa i els valors de la mà, en aquest cas, cap a la societat... ...i després també treure dades, informacions, entendre el seu estat... ...i poder despertar consciències... ...i entre tots fer conservació. I aquestes cavalls són algunes de les fotografies... ...que els participants han realitzat. ...sens dubte, transmeten l'amor que tenen per a aquest medi. ... ... ... ... ...